Unos 170 alumnos de la Escuela Primaria Juan Álvarez de la Comunidad de Arenal de Álvarez en el municipio de San Jerónimo han comenzado a padecer enfermedades de la garganta y dolores de cabeza debido al fuerte calor que se siente en las carpas donde reciben clases, las cuales fueron colocadas por la empresa constructora que, un año y tres meses después, lleva a cabo la rehabilitación del plantel que fue inundado por las lluvias de la Tormenta Manuel en 2013. De acuerdo a Clarisa Álvarez Hernández, vocal del Comité de Padres de Familia de la Escuela, las condiciones en las que reciben clases los menores hacen incluso que se recorte dos horas el horario de trabajo, situación que además ha comenzado a afectar sus calificaciones. No son convenientes, en primera, en la situación que está en la calor, que los fatiga, el uso de, bueno, mal estado de la, del armazón, de las carpas, como por ejemplo ahí los tubos apenas de la tormenta que hubo, tubos se salieron, están completamente desarmados, de hecho hubo como tres casitas que se desbarataron, los padres de familia vinieron a repararlas, pero pues no quedaron bien en el estado que tenían que estar. De hecho hay otras dos aulas que pizarrones, butacas se quebraron y pues más lo que les afecta aquí a los alumnos es la calor. Sobre todo lo que vemos, estamos aquí dentro del aula y se siente un calor muy fuerte. Un calor muy fuerte, pues. La sequía, el dolor de garganta, lo sofoca pues a los niños. ¿Y han tenido niños con problemas de salud? Sí, con la garganta. La garganta. Sí. ¿Qué llamado harían ustedes a las autoridades pues para que agilicen esto? Pues que les muevan, pues les echen ganas, que se apuren, porque pues realmente en las condiciones que están no son las adecuadas. Incluso nos comentan que tienen que recortar el horario de clases, que normalmente es a las dos de la tarde, salir a las doce, ¿no? Sí, salen a las doce, alguno que otro maestro sale doce, cinco, doce, diez a dejar trabajo, a ver trabajos extras, pero pues nada más porque pues la calor no, aquí pues. ¿Cuánto tiempo tienen en estas aulas? Ya van para, ¿qué? Desde diciembre. Desde diciembre, tres meses. Desde diciembre, tres meses. Tres meses que están trabajando aquí. Y de hecho, como los baños se tiraron pues, no hay baños aquí, salen a las casas a pedir, hay niños que cruzan la calle o la carretera, porque de hecho también ahorita del desastre muchas fosas se taparon y pues varias casas no están en funcionamiento como para prestar servicios. ¿Aquí entra el agua cuando la toman? Sí, un metro treinta y cinco. ¿Un metro y medio? Ajá, de ahí pues, sí, la medida. Entonces el llamado sería para que las autoridades apresuren a los baños. Que pues nos ayuden también pues, porque pues principalmente los que sufren riesgo aquí son nuestros hijos. Bueno, pues yo opino que las autoridades deben de ayudarnos, más que nada, porque pues los niños ya tienen mucho tiempo aquí, no se ve que se apure la obra, está muy lenta. Necesitamos que agilicen rápido la obra por los baños, que no tienen dónde ir. Yo incluso presto mi casa con mi baño para que vayan muchos niños de primero y de tercero. Pero hay muchos niños que no van, se aguantan, ¿por qué? Porque les da pena ir a pedir permiso. ¿Esta situación ha afectado a los niños en calificaciones? Sí, bastante, porque ya no es el mismo periodo de clases. Les recortan, salen de dos, salían dos y media, ahorita están saliendo doce o doce y media. Incluso los niños que van mal, les están dejando trabajos extra para en la casa, porque no hay cómo recuperarlos. Las lluvias de la tormenta Manuel subieron metro y medio en la escuela y fueron los profesores junto con los padres de familia, los que quitaron el lodo que quedó. Y pese a ello, las autoridades federales aprobaron su rehabilitación hasta diciembre del año pasado, un año y tres meses después del paso del fenómeno natural. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.